En esos cuartos de final, las banderas de ambos países que ya están sobre el césped, tan solo nos faltan los jugadores para vibrar, para vivir este auténtico partidazo. Joan Capdevila, muy buenas. Hola, muy buenas Jordi, ¿qué tal? Partido, lo decíamos, entre la generación de oro del fútbol belga. Y en estos dos minutos nos tiramos. ¡Ojo, la primera de Origi! ¡Juego a la córner! Los rojos, ojo que va Kevin De Bruyne, de nuevo a la carga. Continúa el 7 de Bélgica, el disparo le sale mordido. El rechace lo va a recoger De Bruyne. Ojo, se envió hacia atrás, que pilla a contrapié Alderbeck. De nuevo la selección de Estados Unidos. Balón profundo. Pero sí, es cierto que la experiencia a veces es un grado. Balón para Damarcus Beasley, subiendo por el carril izquierdo. Se lanza al suelo Fellaini, ojo a ese centro. Se fue envenenando. No haya tenido nada que ver en eso la elección de Klinsmann. Ojo al balón de Bradley, la toca Jones de Primo. Para la carrera de Susi, vamos a ver si llega. Es Fabian Johnson de Bélgica. El balón directamente al área. Quería tocarlo de cabeza y lo hizo Nazar. Dice el árbitro que no ha pasado nada. Intenta salir al contragolpe de Bélgica. Cuidado hace el balón interceptado por parte de Bélgica, que intenta salir rápidamente. Y ojo a la falta, que es muy clara. Combinando con Clint Dempsey, balón para Bradley. El cambio de orientación. Buscar el cambio de juego hacia la derecha para Mertens. El centro de Mertens. Balón al área. Ojo al remate de cabeza. Busca a Bedoya. Bedoya de primeras para Dempsey. Dempsey con Bradley. Bradley dentro del área. Dempsey. En Estados Unidos cuando vemos la repetición de la mejor oportunidad del partido del momento para los de Klinsmann. La pone de exterior de Bruyne. Casi de puntera, diría. El remate. Finalmente. Para poder quedar el peligro. Y de momento necesitado 20 minutos para llegar a la portería. Estaba Jürgen Klinsmann diciéndole a sus hombres que vayan hacia arriba. Que ataquen. Van 5 belgas. Bertongen para de Bruyne. La para de Bruyne. Le pega de Bruyne. Fuera. Otra más para Bélgica. Y otra vez. Qué bien Hazard para Bertongen que le puede pegar desde muy cerquita. Parece que no. Estamos viendo la repetición de esa acción Joan. En la que estaba en una buena situación. La carrera Hazard ya muy cerquita del área. Continúa Hazard. Quiere sacar el centro. Ojo ahí que se le complica. Para 5. Hazard. Inicia el desmarque Origi. Dispara Hazard. La salida de Estados Unidos. Susi metiendo el balón para Dempsey. Vamos a ver si llega Dempsey. No, Alderbeire. Ojo Origi. Otra más para Bélgica. Dentro del área Origi. Le pega Origi. Y va a atrapar. Sustituido por de André Yeldin. En la liga norteamericana. El calendario es mucho más. Balón para Dempsey. Quería controlarlo dentro del área. La deja atrás para Jones. El disparo. Vamos. Toronto. Fútbol Club. Qué buen balón de Bradley. Buscando a Jones. Hazard que la para. Hazard que está muy cerquita ya de la frontal. Arma el disparo. Hazard. Balón. Ninguna polémica. Dirigió la Australia-Holanda. Con victoria para Holanda. Y también el empate a cero entre Costa Rica. Como también que lleguen los goles. Vamos a ver si Estados Unidos lo puede lograr en esta acción. Derecha para Mertens. Mertens encarando a Baisley. El centro que intenta Mertens. Lo recordamos. Pero antes este ataque. Vuelve a subir Yeldin. Balón atrás. El disparo. Máximo goleador además en las copas del mundo de la selección de Estados Unidos. Ojo al centro. Se lanza en plancha Omar González para enviar a córner. Y eso es bueno porque las dos llegadas han llegado por su lado. Ojo a Susi que lo intenta de nuevo por la derecha. El centro lota. Van tres de los Diablos Rojos. Origi, Mertens y De Bruyne que le pega de primera. Se atrapa Tim Howard. No. Se la queda Yeldin. Que sombrerito de Yeldin. Ojo allá Courtois que... ...de nuevo ahí el mano a mano entre Hazard y Yeldin le querían... Origi. Balón para De Bruyne. Recorta De Bruyne. Mete el centro al área. Toca Mertens de cabeza. Palmea a córner Tim Howard. Palmea a córner Tim Howard. Después de que el jugador más menudo con menos estatura... Balón al área. Quería peinarlo Fellaini de cabeza. Le va a quedar a Bambuit en este show Origi. Tocando para... Densi le pega a Fellaini. Ojo al ataque de Bélgica. El centro de Bertonguer. Se pasea. No llega De Bruyne. Tampoco Origi. Este es de tu quinta, eh. Joan del 78. Ojo Fellaini. Disparo de De Bruyne fuera. El cuadro europeo. Balón para Bambuit en dentro del área. Le pega al central. Howard. Ojo a Bélgica que lo vuelve a intentar. Origi de cabeza. Al larguero y fuera. No hay manera de que llegue el gol belga. Una oportunidad tras otra. Pero cuando no es Howard. Cuando no es el Dijica. Tiene contra las cuerdas a Estados Unidos. Lo quiere aprovechar. Madre mía Bambuit. Tremendo el boleón. Spisley. El centro al área. No lo rechaza nadie. Cuidado Susi. Azar con Origi. Origi dentro del área. Buscando espacio para el centro. Que bien Origi. Mertens de tacón. Balón a córner. Continúa Jellin. Balón para Bradley. Que bien. La había dejado en Tomat Vesler. Para interceptar de cabeza. La recogió Seattle Sanders. Jellin que quiere romper a Bambuit. Que buen centro sacaba. Ahora recorta. Miralas. Disparada. Con la izquierda tampoco. De Bruyne. Quiere chutar. Aunque insiste Bélgica porque no quiere llegar a esa instancia. El disparo. Ahí va Jellin. El lateral derecho. El centro al área. Courtois con alguna que otra dificultad. Acabó otra. Todavía no le presionan en esa zona. El jugador del Wolfsburgo. Enviando para Berton en el centro. Envía a la derecha para Fellaini. Bitzel. Ahora sí Bitzel. El chute cruzado. Miralas. Se tiene encima Bradley. Madre mía. Miralas. Por Iji. Howard. Entró Miralas prácticamente hasta la cocina. Al final el cuero. Jugador estrella. Jurgen Klinsmann. Nos extrañaría mucho. Ojo a Dempsey. Yo creo. Ahí lo tienes Joan. Ahí va Dempsey. Recorta Dempsey ante Bambuite. En el disparo de Dempsey. Atrapa Courtois. De Jurgen Klinsmann. Y ojo. A la jugada de Bélgica. El disparo de Miralas. Y otra vez. Tim Howard salvando a los Estados Unidos de América. De las lesiones tan rápido. Pero ojo. Ojo al ataque de Bélgica. Le va a quedar azar. Howard. Ya no sé ni cuántas. Borren con él. Kevin De Bruyne también es de azar. Y más arriba. Más adelante. Está Origi. Para Estados Unidos. Tratar de sorprender a Bélgica. En un contragolpe. De Bruyne. Qué bien. Ahora Miralas. Continúa Kevin. Miralas. Aparece Kompani. Balón picadito para Bambuite. No sé. Todavía va a marcar. Ojo a Azar. Que no quiere que esto se vaya a la prórroga. Tampoco Origi. Le puede pegar Origi. Howard. Van a soñar con él. Los San Jose Airquakes. Tocando para Germain Jones. El centro de Jones. Cerradito. Y más que nada porque está siendo un ataque y gol de Bélgica. Sin gol. Hasta ahora. Ojo a Azar. Que lo intenta. Nada. Que no hay manera. Balón al lateral de la red. Ahí va ahora aprovechando este paroncito. Cuando veamos la repetición de la jugada. Bertonguen a resolver ese asunto que va. Ahora la contra de Estados Unidos. Ojo a Bedoya dentro del área. Aparece Kompani. Kruzaka. Balón de Bich. El para de Bruyne. La pone de primeras Kompani. Howard. Corner. Le pegó mal Kompani. Los Unidos. Bertonguen con Azar. Ya dentro del área. Azar. Hacia adentro Azar. La puso de exterior. Apareció de cabeza. Omar González. Enviar. De Bruyne. Ojo. A Fela. El balón para Cameron. Introduce de nuevo el esférico dentro del área. Germain Jones. Ojo. Beasley. Va a evitar que el balón salga. Encarando ya a Miralas. El centro. Remate de cabeza de Germain Jones. Se marcha afuera. Dentro del área. La está pidiendo de Bruyne. Balón atrás. Mete la pierna. Para de Bruyne. Gol. Metió la pierna a González. Le quedó de nuevo de Bruyne. Gol. 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 Ahora sí. Después de más de 30 oportunidades. Llegó el gol de Bélgica. La jugada de Romelu Lukaku. Que salió en la prórroga. Y Bertongen. Recorta a Bertongen dentro del área. Continúa Bertongen. Sin espacio. Ahora sí dispara. Bruyne la espera. Y ya la recibe en la izquierda. De Bruyne con Lukaku dentro del área. Le puede pegar Lukaku. Howard Corner. Entrando mucho en juego Romelu Lukaku. Cameron Paradensi que le puede pegar. Se lanza al suelo. Compañi. Germain Jones. Le hubieran acariciado. Balón para Romelu Lukaku. Lukaku ante dos. Lukaku. Howard. Con Dempsey. Apertura de Dempsey para Beasley. El centro. Se lanza al suelo del Herbeire. De apenas 10 metros. Los belgas. Qué buena la combinación ahora entre Hazard y Miralaz. Disparo. Acompañado de Lukaku. Continúa de Bruyne. Esperando más refuerzos. Balón para Lukaku. Disparo. Gol. 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 De Lukaku para Bélgica. Que prácticamente sentencia ya en la prórroga este duelo de octavos frente a Estados Unidos. Lukaku absolutamente decisivo. Deja de nuevo para Bradley. Balón picadito de Bradley. Vamos a ver. Gol. Gol. Gol de Julian Green. Gol. Toca el delantero que acaba de introducir en el... El centro de Jellin. Vamos a ver el remate. Jones. Fuera. Continúa Lukaku. Lukaku dentro del área. Disparo de Lukaku. Howard. Espectacular la jugada de Romero. Jones sirve en corto jugada ensayada. Ojo con ese gol. No ha podido marcar Dempsey. La ha sacado Courtois. Bradley. El balón le queda a Bradley. Vamos a ver si se la lleva o no. El juego. El 70 también en la fase de grupo. Sofa Jellin. El centro de Jellin. Julian Green. Haciendo la bicicleta. Dejando para Jones. Le puede pegar desde ahí Jermaine Jones. Buscando a Jellin. Toca de cabeza a Bertongue. Le queda Jermaine Jones. La pisa a Jones. El centro. Ataca a Estados Unidos. Ataca Julian Green. Dentro del área. El centro. Segundo palo. Jellin al pote. Termina el partido. Y Bélgica que va a estar Joan en los cuartos de final. Después de imponerse en la prórroga. Con goles de Kevin De Bruyne y de Lukaku. Descontó Julian Green. Pero no fue suficiente para Estados Unidos. Sí. Yo creo que durante los 90 minutos de partido. Ha sido superior. Bélgica. Se ha merecido estar en estos cortes de final. Pero en la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!